Oye, fíjate, sí estoy viendo aquí la nota que dice aquí, en la imagen compartida por un usuario de Twitter comparte el periódico Milenio se puede apreciar el famoso saguán de la casa, de la película del que ahora cuelga un letrero en la lona con un mensaje que dice se vende, junto a una placa que reza aquí se filmó Roma La vivienda, propiedad de Gloria Silvia Monreal, que fue vecina de Alfonso Cuarón se encuentra ubicada en la calle Tepeji, número 22, en la colonia Roma ¿Ubicas bien el sitio, Alfred? Sí, cómo no, cómo no, digo, hombre, no me acuerdo exactamente si era a la derecha o a la izquierda de Medellín o de esas calles pero, por supuesto, te digo que por ahí nos movíamos de chicos Bueno, pues dice aquí que en la colonia Roma frente a la vieja casa del cineasta mexicano recordemos que Alfonso quiere grabar donde vivió pero le habían hecho muchas modificaciones a esa casa y por eso termina con la casa de enfrente que es la que trataron de retratar lo más posible al hogar con el que Cuarón pasó su infancia Sin embargo, en este lugar únicamente se filmaron las escenas del exterior de la casa ya que el interior fue filmado en otro lugar en la colonia Narvarte El número viene ahí para pedir informes sin embargo, las llamadas se transfieren directamente al buzón seguramente por muchas personas que ya se han comunicado para saber el precio de la vivienda aún sin el interés real de comprarla luego de que se hiciera viral la imagen en Twitter Aún así, la simple fachada debe otorgarle a la casa un valor exorbitante por el hecho de llevar la placa de la filmación Roma según aventuran los tuiteros Mientras tanto, aún se espera una confirmación de la venta por parte de la dueña de la casa Algunos especulan cuánto costará esa casa y como bien dices, Alfred seguramente el costo que tiene una vivienda como tal puede variar a partir del interés de esto, de que se haya filmado una película Claro Ahora esa casa debe costar 5 años de vacaciones en Roma En Roma, Italia, ¿no? Entonces ya que cada quien decida A lo mejor te alcanzaba para 2 años de vacaciones en Roma Pues ahora el dinero que vas a pagar seguramente va a alcanzar para 5 años de vacaciones en Roma Fíjate, dice que una usuaria asegura que la casa vale por ahí de 7 millones de pesos ¿En términos normales o ya contando que ahí se filmó Roma? Pues yo creo que normales, ¿no? Sí, y entonces igual se van a dejar pedir 15 Sí, 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 pues es que está... Bueno Otro sitio emblemático, Alfred que consideraras para... Me mando un mensaje al doctor Mújica que estás hablando de signos de bienes raíces que por qué te hago esas preguntas Abrazo, abrazo, doctor Esa es la muestra de que entendiste mi mensaje de, oye, no tengo nada que comentar para el día de hoy y a ver en qué nos distraemos, ¿no? Esta, ahorita voy a poner la imagen de la casa que me acaba de mandar Armando Oye, ¿incluye a Yalitza a Parísio o es... o Yalitza a esa parte? No viene incluida, dice Oye, mira, ahí te va Ahí está la imagen de la casa y ahí está el letrero de ese 20 Yo compraría esa casa siempre y cuando me aseguren que si echo jabón a un lado de la coladera voy a ver qué pasa un avión ahí encima Esa primera escena es... Qué bonita forma de empezar la película, ¿no? Sí, sí, creo que fue uno de los grandes aciertos, sellos ¿Sabes qué, Alfred? Me da la impresión de como cuando vas a un concierto y hacen un intro de ese concierto que ya te emociona antes de que empiece siquiera la primera canción Creo que eso lo logra muy bien Alfonso con Roma Uno ya va con la expectativa de ver un trabajo memorable y arrancas con esa escena y dices Ahora sí, de aquí para adelante todo debe ser una maravilla Creo que lo hizo muy bien esa escena Hay en Netflix digamos que un episodio de cómo se filmó Roma y es muy interesante ver cómo lo fueron armando Sí, sí Mira, no sé si lo comenté en el programa y si lo hice pues ya tiene mucho tiempo y vale la pena volverlo a hacer Comiendo con queridísimo Javier Robles el escritor de Rojo Amanecer Justo cuando la película acababa de estrenar me dijo Oye, ¿ya viste Roma? Le dije, no todavía no aquí no no ha habido manera de que estrene porque acuérdense que es una producción de Netflix y se dijo que ni siquiera iba para cines y finalmente llegó a cines Bueno, el caso es que me dijo para mí fíjate quién lo está quién lo mencionó Javier Robles archiconocido por muchas películas pero sobre todo porque él y su esposa Guadalupe Ortega escribieron Rojo Amanecer pues me dijo Javier en esa comida me acuerdo muy bien tienes que verla porque considero que es la mejor película mexicana de todos los tiempos imagínate ahora, si te lo dice cualquiera de tus queridos amigos lo tomas en cuenta pero no le das la relevancia de que te lo diga alguien que tiene una vida detrás una vida sobre las espaldas escribiendo cine y viendo cine y formando parte icónica de hecho de la industria del cine pues para Javier que por cierto es poblano no de la ciudad de Puebla creo que es no sé si es de Teciutlán me parece que sí bueno pues para Javier Roma según sus propias palabras nadie me lo platicó me lo dijo a mí Roma es la mejor película mexicana de todos los tiempos y claro que en gusto se rompen géneros y todos tenemos derecho a nuestra opinión y seguramente se armaría una enorme polémica y un debate interesantísimo a propósito de lo mismo pero hay que tomar en cuenta no hay ninguna duda la opinión de Javier dice aquí un mensaje saludos a todos espero este año lo pueda ver en vivo Isra que no hagas filas que no te rieses que bajes la app de tu banco y que ahí hagas la transferencia y luego manda si uno busca la dirección en Google Maps está bloqueada tiene como una como un blur como una difuminación la imagen de la casa de Roma de la casa y eso por qué será no sé no sé pero ahí lo tiene borrado nos manda la imagen de cómo lo encontró en Google Maps ahorita lo buscamos saludos teacher deseando que el 2021 esté lleno de éxitos para usted y los suyos dice Lick Arriola muchas gracias y abrazote querido Lick y lo mismo de corazón oye dice aquí sucede un fenómeno similar a la casa de la Nahuala aquí en Puebla y de casas emblemáticas del cine bueno así de las que recordamos Alfred pues Enamorada ¿no? en Cholula sí cómo no de hecho ahí hay un café ¿no? donde que se llama Enamorada creo así es y donde hay una placa que dice aquí se filmó este Enamorada de Emilio Fernández ¿no? que era una bodega ¿no? en ese entonces cuando se filmó la película Enamorada era una bodega de granos o una tienda y que bueno se aprovechó solamente para los arcos de toda esa parte de Cholula ¿no? del pasaje de Cholula que es lo más emblemático ¿no? que es lo más emblemático con la icona y con el fondo de la iglesia igual las casas donde nace alguien célebre ¿no? imagínate aquí nació Diego Armando Maradona o aquí vivió y ahora mira yo en Lima en Lima Perú me llevaron al café en donde Mario Vargas Llosa escribió conversaciones así se llama conversaciones en la catedral ¿no? sí y me llevaron y me dijeron siéntese usted en esta mesa porque en esta mesa se sentó Vargas Llosa a escribir este viendo por esa ventana que está ahí viendo a la catedral por esa ventana que está ahí escribió conversaciones en la catedral oye y que ahorita muchos youtubers y tiktokers les ha dado por esto de meterse a precisamente las casas abandonadas de por ejemplo en el caso de Luis Miguel ya también salió la de Cantinflas en Acapulco son casas abandonadas pero que son bueno los vivieron ahí estos estos artistas ¿no? yo me acuerdo simplemente simplemente yo me acuerdo que de niño de niño teníamos tenía unos 7, 8, 9 años cuando viajábamos a Toluca en el carro que mi papá iba manejando en paz descanse este él ya nos había enseñado una casa que en ese trayecto de México a Toluca que era la casa de Pedro Infante ni siquiera nos decía que vivía ahí Pedro Infante sino que esa casa era de Pedro Infante y desde 10 minutos antes empezábamos papá ¿cuánto falta para llegar a la casa de Pedro Infante? 8 minutos 5 minutos y luego ya pónganse listos pónganse listos era una casa blanca me acuerdo era su fachada era blanca muy sencilla por cierto del lado derecho subiendo de México a la ciudad de Toluca y ahí está ahí está véanla véanla y nos pegábamos en el en el este vidrio de la de la ventanilla wow la casa de Pedro Infante ¿no? y de noche quiere decir de regreso le decíamos a mi papá hay que irnos temprano para que todavía haya luz para ver de bajada la casa de Pedro Infante cosa que nunca pudimos porque siempre salíamos de noche de regreso fíjate que buena historia la casa de Pedro Infante no sé ustedes recuerdan alguna Isra Armando así digo que no sea cuando iba uno para ya sabes que te encontrabas las de Bacardique ¿en cuál era esa? yendo para Cuautla ¿no? para Morelos en Izúcar ¿no? yendo para Izúcar no me acuerdo había una donde se hacía el pancacho bueno de ahora que dice Alfred de Pedro Infante yo estuve en la en la casa de Pedro Infante que después se convirtió en un hotel en Mérida también una casa pues en apariencia sencilla para la época te estoy hablando de hace 30 años y que con el tiempo se descuidó un poco y después la tomaron como otra administración o la compraron y la convirtieron en hotel este era lógicamente una casa con muchas habitaciones que se prestó pesadamente para ese rubro y una alberca muy sencilla también en la entrada principal ese sí me consta la casa de Pedro Infante en Mérida en Mérida y Arráncame la Vida también ¿no? tiene digamos que lugares muy muy puntuales aquí en Puebla sí la de la la casa que está en la Tres Oriente cerca de Carolina la película de Frida que también tiene muchas escenas del centro histórico ¿no? una película digo una película una casa en donde se filmó algo de Antonio Banderas y Angelina Jolie aquí en Puebla no sé si te acuerdas Manuel sí claro que era de de Luisa Samaniego ¿no? sí 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 que por cierto le mandamos un beso con cariño sí que ahí fue donde Doña Pupe fue a ver la filmación sí claro porque como como era casa de Luisa y pues Luisa amablemente creo que ni permiso pidió a la producción pero el caso es que yo no quise entrar justamente para no aglomerar pero permitieron que entrara Pupe mi esposa y y Juanjo y Marian de muy chiquitos eran eran niños de 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 siete de ocho años y ahí estuvieron viendo la filmación de espero que de escenas aptas para su edad oye pero era el zorro ¿no? ¿cuál era la película? no, 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 no no, no este no me acuerdo del título a ver si me acuerdo en el todavía en el tiempo que nos queda Angelina Jolie dices sí es Angelina Jolie yo me quedé con que era Catherine Zeta Jones por eso pensé que era Angelina Jolie y Antonio Banderas ajá una película que por cierto ni siquiera resultó como muy como muy de recordarse pero que pues filmó buena parte de 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 su argumento simulando si no recuerdo mal que era que era Cuba ¿verdad? la película se llama Pecado Original Pecado Original exactamente y bueno en esa casa de Luisa ahí se ahí se hicieron esos interiores oye de la hacienda Soltepec en Huamantla pues ahí también hubo filmación una película de María Félix ¿no Alfred? no sé cuál ¿cuál habrá sido? Escondida ah de acuerdo sí y digo con la filmografía del Indio Fernández y con lo que sus películas significaron yo creo que cada una de esas películas da este la oportunidad de una placa en algún lugar donde se dice aquí se filmó pues ya dijimos ¿no? enamorada o flor silvestre o María Candelaria o o la malquerida ¿no? estas estas grandes películas del Indio oye ahorita que hablaban de la leyenda de la Nahuala de las muchas cosas que llamaban la atención de aquella película animada que es la primera que se hace de esas características en México Ricardo Arnaiz nos comentaba que de lo que más les llamaba la atención era la iglesia de San Francisco que en uno de los momentos aparece y que si hay gente que dice ¡órale sí! yo he visto esa iglesia ¿no? entonces siempre estos referentes de ir al lugar donde bueno sucede con Rocky ¿no? la gente que sigue yendo a ¿dónde es? ¿en Filadelfia? En Filadelfia hay que subir las escaleras corriendo llegar hasta arriba voltearte y levantar los brazos ¿no? y si por ahí alguien lleva en su celular que supongo que todo el mundo lo hace pues la canción la música ya te realizaste para toda la vida oye pasa lo mismo en Nueva York con el reciente Joker ¿no? las escaleras en el Bronx claro o cruzar como los Beatles en Abbey Road ¿no? claro ese cruce de calle que es absolutamente icónico para la cultura popular ¿no? para la cultura pop claro que incluso existe la versión de John Lennon de regreso ¿y a dónde va? se me olvidó el cubrebocas Joker que esas escaleras pues eran algo intrascendente no tenían muchas historias incluso era un lugar que decían que era peligroso poco transitable peligroso y que a raíz de la película se convirtieron en ya un sitio referente de Nueva York que sigue siendo la ciudad con más grabaciones o filmaciones en el mundo ¿no? ¿cuál? perdón Nueva York no hay ninguna duda no hay ninguna duda o bueno iba a decir que yo solamente he estado en Nueva York una sola vez y ya mayor ya casado ya mayor y si sentía yo que se me estaba yendo la vida y que no me iba yo a ir de este planeta de este mundo mejor dicho si no conocía yo Nueva York si no veía yo la estatua de la libertad que por cierto no sabía yo que era verde la estatua de la libertad es verde hombre no un verde perico ni mucho menos un verde jade muy bonito por cierto pero yo tenía la idea de que como que era color escultura ¿no? color hueso o color gris claro algo así pues no a menos que algo le hayan hecho yo la encontré verde jade claro a la estatua de la libertad mira sí sí bueno durante mucho tiempo también fueron referente de varias películas las torres gemelas recuerdo aquella de King Kong por ejemplo la de los 70 ¿no? sí claro este bueno ahí no había torres gemelas ¿no? todavía este ahí era el Empire State ¿no? no hay una de principios de los 80 que de hecho está escalando el lugar del Empire State que fue la que se hizo primero está en las torres gemelas y le disparan arriba llegan helicópteros y estas cosas pero no recuerdo de qué año es pero según yo es como 79 80 por ahí yo creo es setentera aparece Jessica Lange ella es la güerita de la que se enamora King Kong ahora lo que no sé es cuándo se terminaron de construir las torres gemelas me gustaría que alguno de ustedes con esa sabiduría que les caracteriza me lo hiciera saber por favor fíjate está en la película de la cuerda floja ¿no Alfred? claro de una torre a otra sí ¿no? ajá imagínate y sin pedir permiso ¿eh? sin pedir permiso nomás este cuate encontró cómo tender un cable y hizo esa caminata digo alucinante ¿no? alucinante las torres se tenían que construir el 4 de abril de 1973 en 73 fíjate y la película es del 76 sí corresponde perfectamente ¿no? sí déjame ver si puedo poner ah sí voy a poder poner la imagen mira ahí están las torres gemelas de fondo cuando van subiendo sí y es Jessica Lange la rubia protagonista bueno el protagonista es Kong ¿no? no hay ninguna duda pero ella es el objeto del deseo ¿no? exacto esa película yo creo que es la que más me ha gustado de King Kong de todas las versiones que he visto pero bueno la original es alucinante es maravillosa la estatua de la libertad la estatua de la libertad está cubierta por una capa de cobre y su color es verde claro debido al resultado de la erosión natural del cobre nos comenta el doctor Mujica exactamente bueno yo no sabía tanta ciencia pero sí confirma el doctor que es verde clarita ¿no? ajá la estatua dice aquí abrazo a todos Led Mendes dice yo viví en la casa donde se firmó Pecado Original con Antonio Banderas y Angelina Jolie mira Led exacto que padre ahí de esta que decía Alfred hace un momento ¿no? que dabas que dabas esa referencia fíjate pues recordando estos sitios y estos lugares ya se nos fue la sección sí ya poco ya pasó media hora ya ¿verdad? ya ya son las 4 de la tarde teacher y además ya va a pasar el momento prometo prometo que retomaremos lo acostumbrado para esta sección si Dios nos presta vida el próximo marzo